hola amigos de youtube hoy les traigo un vídeo muy bueno es una recomendación ya que llevamos bastante tiempo con material sedal trenzado entonces ya ya he probado muchos métodos muchas formas para hacer una atarraya y puedo llegar a una conclusión en mi experiencia de cómo es una atarraya bien buena de sedal trenzado primero que todos en mis vídeos he dicho que hagan que compren sedal de ocho nueve o doce trenzas y si pueden les alcanza la plata pues de 16 trenzas entonces de ocho para abajo no que quiero mostrarles pues aquí tengo estas atarrayas esta la acabé de hacer se han trenzado de 12 hebras y de 9 esta que es la vieja la primera usted pueden ver mis vídeos la primera el primer vídeo que hice lo subía mostrando esa atarraya y no era tan larga era hasta aquí no más y después yo la agrande otro poco y con esto es que he sacado bagres y todo eso le cambié el copo le cambié el copo entonces quiero mostrarles la importancia de esta parte cuando inicié esta atarraya la inicié con muy poquitas mallas aquí muy pocas mallas y entonces se me entorchaba debido a que se me entorchaba le hice este cambio le cambié este copo aquí ya con 30 y 30 para que no se entorche pero como le puse muy poco se me entorchaba acá abajo este sedar es de 28 libras de 28 libras de 8 trenzas entonces era muy delgadito porque era apenas de 28 libras entonces él al tirarlos él se mete por medio de todo hizo que se vuelva un nudo así entonces primero le cambié el pedacito y me funcionó un tiempo mejor pero después entonces ya empezó a ponerse más blandito esto era blanco y yo lo pinté para que empiece un poco yo lo pinté para que empiece un poco entonces ya empiezo y ya no se me entorchaba entonces que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una atarraya ustedes que están haciendo una atarraya de sedar por primera vez entonces en mi experiencia lo que yo he notado es que primero que todo debemos iniciar con un sedar que sea más grueso un número 8 o un número 6 ojalá sea el de 9 trenzas o de 12 o si pueden de 16 pero iniciar con un número 8 o 6 que sería lo adecuado para que esto no se entorche que quede tiecito este ya es más tiecito vean en cambio este es muy 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 blandito entonces por eso le quite esto y le coloque hasta aquí se lo coloque un metro más o menos un metro pasadito se lo coloque en este sedal se da el trenzado número 6 nueve hebras número 6 para que sea un poco más que eso y no se entorche la atarraya esa es la primera recomendación después de esto que deben hacer el primer metro número 6 número 8 en mi experiencia lo que yo he notado es que la parte del medio de la atarraya si la atarraya mide digamos tres metros hagan en un metro de de número 6 número 8 y el siguiente metro hagan un número 5 o un número 6 también pueden ser pero ojalá un número 5 bajarle un poquito el grosor para que para que el pez se enrede ahí porque si queda muy grueso el pez no se va a enredar otra recomendación la parte de abajo la última parte donde van en los senos si es de 3 metros hagan en un número 8 o un número 6 puede ser pero ojalá un número 8 porque esa parte es la que va a sufrir la que va a llevar del bulto la que va a sentir todo el impacto de la pesca siempre esta parte es la que sufre entonces esta parte hagan ojalá un número 8 de 12 de 9 de 16 trenzas pero que sea ojalá un número 8 porque les resista más ojalá los últimos 50 centímetros con más razón de aquí para acá lo pueden hacer con un más delgadito para que el pescado se enrede los bagles todos se enrede se da la aguanta eso no se pudre esta atarraya es nueva pero en esta atarraya como no tenía más seal sino número 8 le hice seal número la inicié con un número 6 aquí le metí número 8 hasta aquí y miren vean les voy a mostrar algo para que vean que a qué me refiero aquí ya quedó muy gruesa ya quedó muy gruesa para cogerla ya es un montón grande ya es mucho ya y esta que es más grande esta que es mucho más grande que esa puedo hacerle varias y aún así queda más delgaditica entonces esa recomendación de recomendación les hago inicien con un número 6 o número 8 un metro bájenle a un número 5 hasta un número 6 aguanta hasta la mitad y la última parte donde va a recibir el impacto hagan un número 8 ojalá para que les resista para que les resista y puedan ustedes tener una atarraya que aguante mucho mucho tiempo tengo un secreto que los pienso revelar más adelante por ahora no así que si no se ha suscrito suscríbanse porque este 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 secreto es muy importante para las personas que les gusta la atarraya la artesanía entonces lo estoy digamos lo estoy mejorando estoy investigando más muy pronto van a ver unos tipos de atarrayas que todavía no se han hecho creo que en ninguna parte del mundo no lo han hecho no estoy seguro pero no lo he visto entonces quiero primero tener la atarraya hacerla probarla y después mostrarles entonces si usted no se quiere perder ese secreto que tengo suscríbase entonces no olviden pulgar arriba nos vemos en el próximo vídeo